¡Woohoo! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices, amigos! Hoy tenemos a Cruz Ramírez de Cars en el huevo sorpresa. Y tenemos un juguete de ella y otro de Rayo McQueen. Empecemos con el juguete de Cruz Ramírez. Veamos qué pasa si choca. ¡Qué desastre! Sus ojos cambiaron y la carrocería está toda chueca. Estos juguetes tienen modo choque y modo normal. Bien, vamos con el nuevo alumno de Cruz Ramírez, Rayo McQueen. ¡Eso duele! ¡Sí! En la película de Cars 3, Rayo McQueen tiene un accidente. Pero no creas que te estoy arruinando la película. Eso viene en el tráiler. Y mil abdominales. ¿Mil? ¿Mil? Sí, hay que bajar el aceite del motor. ¿Qué pasa si los chocamos? ¡Uy! ¡Qué desastre! Siempre hay que mantener el optimismo. Esta sonrisa la hace lucir espectacular a Cruz. Aquí tenemos sus llantas. Su color amarillo la hace lucir vivas. Su modelo está inspirado en un CRS Sports Coupé. Quitémosle su boca. Aunque no creo que le guste dejar de hablar. Cruz Ramírez era fan de toda la vida de Rayo McQueen. Nunca se esperó que él llegara a ser su alumno. Y aún menos porque ella es más joven que él. Quitémosle el cristal delantero donde tiene sus ojos marrones. Cruz suele ser muy energética y amigable. ¡Muy bien! ¿Están listos para quitar la capa de plastilina y descubrir las sorpresas? ¡Vamos a ello! ¡Ok! Estamos listos para empezar con las sorpresas de hoy. Empecemos con este cochecito de Cruz Ramírez. Y aquí la tenemos con el número 51 de Copa Pistón. 337 kilómetros por hora. ¿Qué te parece? ¡Impresionante! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tengo un huevo sorpresa de Rayo McQueen de la película Cars de Disney. Pero antes vamos a ver este divertido personaje de la película. ¿Ya supiste quién es? Mira, aquí está McQueen con algunos de sus amigos. Aquí tenemos a nuestro buen amigo de Cars. Rojo siempre está al pendiente de las plantas. ¡Sí! ¡Me encanta regar todas las plantas de Radiador Springs! ¡Ups! ¡Cuidado, Rojo! A pesar de que es un poco tímido, Rojo es muy servicial. Siempre está disponible cuando lo necesitan. ¡Sí! ¡Me encanta ayudar! La película de Cars 3 sale en junio del 2017. ¡Bien! Es hora de poner a descansar a nuestro amigo Rojo y empezar a quitar la Play-Doh del huevo sorpresa de McQueen. Comencemos quitando sus ruedas. ¿Sabías que este carro de carreras es mi favorito de la película Cars? ¿El tuyo cuál es? En una ocasión, McQueen estuvo a punto de ganar la Copa Pistón, pero prefirió rescatar a un compañero. ¿Tú sabes a quién? Y esta es su enorme sonrisa. McQueen suele ser un auto muy alegre. Quitemos la flama color naranja. Aquí está el número 95 que siempre lleva en su puerta. Al principio, McQueen solía ser un poco egocéntrico y creído. Pero con el tiempo descubre muchos valores y la importancia de la unión familiar. Bien, y aquí está la última pieza de nuestro veloz amigo. El parabrisas de enfrente. ¡Qué lindo color tienen sus ojos! Ok, quitemos la capa de Play-Doh azul para descubrir lo que hay adentro. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Pero mira, este huevo sorpresa sí que está lleno de muchos juguetes. Comencemos con un juguete de nuestro personaje estelar. ¡Guau! Esta figurita tiene todos los detalles de su carrocería tal cual aparecen en la película. Aquí está el número 95 de McQueen. ¡Vum! ¡Rum, rum! ¡Esa copa pistón será mía! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tengo un huevo sorpresa amarillo del intrépido Jackson Storm. ¡Comencemos quitándole sus llantas de Play-Doh! ¡Son llantas muy grandes! Los coches están hechos de muchas piezas. ¿Cada una es importante para poder correr? ¿Los has visto cuando vas por la calle? ¡Los hay de muchos colores y tamaños! ¡Jackson Storm está muy contento! ¡Mira, está sonriendo! ¡Parece que se está preparando para una gran carrera! ¡Ha impuesto muchas marcas por ser el más rápido! ¡No! ¿Recuerdas a Rayo McQueen? ¡Es un carro que ha vivido muchas aventuras! ¡Ahora Rayo McQueen y Jackson Storm van a competir en una carrera juntos! ¡Mira sus ojos! ¡Te está mirando a ti o tal vez a mí! ¡Tiene una mirada muy sospechosa! ¡Parece que está tramando algo! ¡Seguramente quiere vencer a Rayo McQueen en la próxima carrera! ¡Esto parece un bigote! ¡Ya quiero ver a ver qué encontraremos en este huevo sorpresa! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Cuántas cosas sorprendentes hay aquí dentro! ¿Recuerdan a este amiguito? ¡Sí! ¡Es Jackson Storm nuevamente! ¡Seguro escuchó que hablábamos de él hace un momento! ¡Ahora podremos ver qué tan veloz es! ¡Oye McQueen! ¡No tienes oportunidad contra mí! ¡Disfruta tu derrota! ¡Uuuh! ¡Este muchacho tiene una actitud un poco engreída! ¡Soy un oponente difícil de vencer! ¡Tengo forma aerodinámica! ¡Guau! ¡Sí que parece un auto veloz! ¡Vamos a ver qué tan rápido giran sus llantas! ¡Él quiere demostrar que es el mejor! ¡Vamos a estacionarlo para seguir descubriendo sorpresas divertidas! ¡Muy bien! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!